Hola que tal, Senoror aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings, esta vez continuaremos con la sección de Trolleando Reyes Como siempre digo, esto nada más es por cuestiones de entretenimiento, no son decks competitivos, simplemente son para que se diviertan un rato Así que en este caso estoy usando un deck de Ohamas, pero claro, no es un deck competitivo ni nada Entonces para hacerlo un poco divertido estoy usando Huracán Ohama Delta, el cual destruirá todas las cartas del oponente Y bueno, para esto necesitaré los 3 Ohamas en el campo, por lo que usaré 3 espectros Esto me permite convocar a 3 niveles, digo 3 monstruos normales de nivel 2 o menor desde el cementerio Entonces simplemente es tirar a los 3 Ohamas y listo Y luego bueno, por eliminación para poder convocar al Ray Ohama y así poderle bloquear todo su campo Así que si, y las demás cartas nada más están como defensivas y listo Y bueno, también vi que controlador de enemigos es muy importante Ya que a veces tengo un caballero o un Ray Ohama que me está estorbando para hacer mi combo Y simplemente al final del turno de mi oponente lo sacrifico, tomo control de uno de sus monstruos Y luego se lo regreso y listo, generalmente se sacan de onda cuando ven que hago eso Pero simplemente es para trolear Así que ahora sí, vamos a las repeticiones Como dije, esto no tiene un alto win rate De hecho, si quieren ver, estos son todas mis derrotas y victorias Muy pocas victorias, como verán Pero bueno, ahora sí, vamos a las repeticiones El primero que les mostraré es contra el nuevo deck de Ancient Gear Los tiranajes ancestrales Por supuesto, creo que aquí tuve un poco de suerte Pero en la mayoría tuve suerte, la verdad Ya que como es un Dektron Pues aquí no saqué nada, pero por suerte tengo un agujero de trampa exclusa Por si las dudas Y por suerte mi enemigo simplemente sacrificó a su monstruo Y convocó al suyo, entonces activo agujero de trampa exclusa Perfecto Aquí como tengo dos polimerizaciones y saco uno Hama más Ya convoco a mi caballero Perfecto, saqué la nueva carta de decisión dolorosa Así puedo tirar uno y al mismo tiempo sacar otro Hama Así, polimerización Y caballero Hama Le niego sus dos campos Y no lo voy a atacar, simplemente porque quiero esperarme a tener algo mejor Entonces convoco a otro Hama y me voy a esperar Me sigo esperando Ahora sí, de una vez vamos a destruirle Tiene muro espejo, ok, no hay problema Destruye Puedo atacar otro muro espejo, quiere decir que esta persona ha gastado muchas gemas No hay problema Sacrifica para convocar a otro, el mismito Destruye a mi monstruo Y en este punto ya tengo a dos monstruos El negro y el verde en el cementerio Así que ya solo necesito el amarillo Perfecto, saco el amarillo y lo pongo simplemente para ver si me lo destruye Entonces no ataco Él usa controlador para deshacerse de mi monstruo Y así poder en el siguiente turno convocar a más monstruos Pero por supuesto yo como tengo mi tierra Hama Lo que hago es volver a tirar un Hama para revivir a mi caballero Y así poderle controlar sus dos partes del campo Que no pueda convocar nada Ahora sí, volver a intentar de que me destruya mi monstruo Y por supuesto ya tengo un controlador Así que si me destruye mi monstruo Simplemente al final de su turno Sacrificaré a mi monstruo Y tendré el espacio libre Perfecto, lo hizo Sacrifico y agarro posición Ahora sí Tres espectros Convoco a los tres Hohamas de colores Hizo mi Hohama Kenpo Claro, él sacrificó a uno de sus monstruos Al cabo que se van a destruir Para agarrar a uno de los míos En caso de que yo tuviera polimerización Pero por supuesto tengo un Hohama azul Así que no hay problema Activo el país y regreso a mi Hohama negro Y ahora sí Juego la inmenización Mi rey Hohama aparece Ahí está la animación del rey Hohama Por si alguien no la ha visto El super rey Hohama Y ahora sí Ya no puedo poner absolutamente Ningún monstruo Así que listo Ya nada más es cuestión de tiempo Para que lo derrote Claro, hace el mejor tiempo posible Pero aún así De todas maneras Te vas a subir y te lo templaron Y aquí ya nada más Puso una carta de bait Simplemente porque Pensó que no le iba a atacar Pero obviamente Sí le iba a atacar Y listo GG Ahora sí, vamos con el siguiente Creo que este es un deck toon Me parece Si no es un deck de control Si es un deck toon Si fuera un deck de control Tendría lectura mental Reino toon Perfecto, te voy a botar más Agujero de trampa exclusa Lezamos Lo atacamos directamente Simplemente para irle bajando Para posteriormente alma Para recuperar este punto de vida Debido a su reino toon Eso es muy bueno Porque tuvo más puntos de vida No hay problema Yo uso polimerización Tira mis dos monstruos De la mano Caballero Hama Desgraciadamente Tenía un agujero de trampa exclusa No hay problema Yo sigo atacando Debajo otra vez mil Les convoca Sacrifica Luego luego Y convoca a su maga oscura Yo luego le uso Mi agujero de trampa exclusa Porque la maga oscura Puede atacar En el turno que es convocada Desde aquí le obligue a convocar a otro Perfecto Aquí pude haber Aquí pude haber Convocado a otro caballero Simplemente sacrificando a mi caballero Y a una hoja más azul Pero dije No voy a esperar Y me dejaré atacar Ya que esto Le irá bajando puntos de vida Y así me aseguro bien De destruirlo Al cabo que esto Lo va a estar defendiendo Entonces Dejaré que me ataque Trabajarle puntos de vida Perfecto Disruptor de Pared de disrupción Con eso ya le bajo Sus ataques Y ahora si Se fijan exactamente Quedó 2500 Precisamente para Que mi caballero Le haga todo el daño Y aparte dije Ah esto Esto no debe ser nada Bueno si lo defiende Lo defenderá por un turno nada más Entonces perfecto Y no solo nada más eso Sino que saqué Mi huracán ojama delta Así que con eso Puedo regresar A un caballero Los polimerización Listo Caballero ojama Desgraciadamente sacó Un segundo agujero De trampa exclusa Eso fue lo malo Pero como dije Tengo mi huracán delta Así que regreso A mi caballero ojama Que acabo de sacrificar Y GG Bueno aquí más bien Fue como si hubiera sido Un deck normal De ojamas Excepto porque Tenía una carta muerta Prácticamente Pero si Simplemente Fue un deck común y corriente De ojamas En ese momento Ahora si Este es un deck de control Ese tardará un poco más Porque creo que Si jugamos muy bien Bueno El oponente jugó muy bien Yo creo que jugué un poco mal Pero bueno No hay problema Aquí que empecé con Puros monstruos Si yo simplemente Coloqué monstruos Modo de defensa Y ni modo Víjame ataque no Terceramente tenía El boxeador Entonces se empezó A recuperar Y voy a poner Este Contadores Por ahí aquí Empecé a sacar Ojamas Perfecto Polimerización Y una vez Convocamos Al rey ojama Y ahora si Atacamos Aquí pensé Que su boxeador Se Simplemente Se destruirá Pues Pero Como tiene Un contador Se le quita El contador Para no ser destruido Y al mismo tiempo Se le suma un contador A destruir un monstruo Eso fue lo que se me pasó Pero no importa Logro sacar Mis cartas Y aquí Él usa Controlador Perfecto Realmente Me va a bajar Un poco De puntos de vida Pero Cada vez al país Yo jamás Puedo regresar A mi El rey ojama Katur Entonces yo Por si las dudas Simplemente Pondré siempre Un monstruo En modo defensa Para que me defienda En caso de que Vuelva a pasar Algo así De controlador Entonces me sigue Destruyendo Mis monstruos Pero no hay problema Yo en este caso No saqué Ningún ojama Porque no me acuerdo Si me quedaban O no Según yo Creo que Si me quedaba Uno o dos Este Pero simplemente Para que no se me acabaran Las cartas No lo active Así que regreso A mi rey ojama Y ahora si Destruyemos A su monstruo Convo con monstruo de defensa Y siempre Procuré destruir Su nuevo monstruo Ya que podría hacer Algo así Como estatua de guardiana Así En lo que está Sin monstruos Pues simplemente Le voy bajando Sus contadores Seguimos destruyendo Secó su tercer controlador Perfecto Obviamente me va a atacar No hay problema El siguiente turno Yo lo vuelvo a convocar Y esta vez Ya poder controlar Dos de sus De sus partes Y una vez Yo también Tengo ya Mi Mi controlador Para destruir A mi propio ojama Aquí Lo puse en modo de defensa Simplemente para Veitearlo Y que me lo destruyera Pero Él luego Luego activó Su agujero De trampa esclusa No sé si no vio Que lo puso en defensa Pero creo que después Ya cuando Estaba en su turno Ya lo pensó de nuevo Y dijo Lo puso en defensa Por algo Entonces lo que hizo Fue nada más Atacarme a mi monstruo Destruirlo Y ya no atacarme Eso es exactamente Lo que quería Ya que tengo un controlador Simplemente Aquí terminaba su turno Y en su end phase Yo activo mi controlador Sacrifico A mi ojama Rey Controlo a su monstruo Se lo regreso Y ahora sí Tres espectros Para regresar A mis tres monstruos Pum 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 Y Ojama Kenpo Aquí por supuesto Dice Ah pues te voy a poner Todo en defensa Pero no me preocupa mucho Porque tengo Polimerización Otra vez Y otra vez Tenemos a Rey ojama Así le vamos a hacer Un poco de daño Le vamos a hacer 2000 de daño Entonces quedará Con 300 Desgraciadamente No va a morir Por el hecho De que sigue teniendo Muchos contadores Aquí él simplemente Va a pasar los turnos Y aquí puede haber He hecho ya Un OTK Con un controlador Simplemente Controlarlo Y listo Pero dije Ah quiero darle Un poco de oportunidad Para que se me acaban Las cartas Y piense que vaya a ganar Pero no La última ya Simplemente tomo posición Y GG Y listo Pero bueno Díganme ustedes Que les parece Este Dektrol En sus comentarios Obviamente no es competitivo Ni nada de eso Simplemente es por Entretenimiento Pero eso sería todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como seguir En las redes sociales Si lo desean Nos vemos En la próxima Bye Bye Chau Chau Chau